Música Seguramente usted conoce personajes maravillosos desde el gato Félix hasta Gaturro y en el medio aparece Garfield Gaturro y Garfield están inspirados en una raza real y esa raza Gaturro y Garfield la tengo hoy aquí conmigo después de los consejos no se lo puede perder Nuevo Whiskas Pouch tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato Chao Alfie 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas y el tuyo dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también Pasan los años Cambian nuestros pasatiempos que nuestro mejor amigo nunca cambia Gereox primer medicamento geriátrico para perros y gatos Usted está viendo el típico modelo usado por las policías del mundo como gato de seguridad o gato de ataque Usted lo agarra así el gato lo agarra acá el cachete y le pellizca el cachetongui y el gato ataca no puede ser tan lindo obviamente se trata de exóticos Ami Peirano nos lo va a contar felinóloga de turno que ha invitado a Sol y a María Laura con sus gatos raros exóticos así es bueno porque en general la gente que ha visto exóticos siempre ha visto uno naranja como Garfield o lo ha visto en la novela de hace dos años del Canal 13 o piensa que los exóticos siempre son de un solo color y acá nuestras amigas han traído gatos combinados con blanco este que te está escondiendo saca de sushi vení para acá vení para acá la va a la Lili ¿de qué colores? ella es una Arlequin Torti cuando es Arlequin significa que tiene mucho blanco ellas trajeron estos gatos de Estados Unidos como para comenzar la cría de estos colores que la verdad que son colores bastante modernos yo diría casi poco tradicionales en este lado del mundo desde ya y la verdad que tienen mucho éxito ¿y el que tiene sol en su regazo? es un tabi con blanco tabi quiere decir atigrado atigrado con blanquito y me vas a contar después de los consejos el último de los colores que ha llegado a nuestro país ¿cómo no? a la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad la elección es una sola Meltra Plus Palatable no deje que los mosquitos lleguen a su lado Pipeta Power Ultra la pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida es también ultra repelente de mosquitos ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos y es el color que nos faltaba a mí ¿cuál es este color? es crema que es un color realmente poco visto en general conocemos el naranja pero el crema es un color poco visto es un diluido del otro color es un diluido del naranja el naranja es el de Garfield para que la gente se ubique exactamente, claro y como todos los gatos son atigrados no se me olvide señora que esto lo enseñó la falinóloga de turno hace muchos años es verdad todos los gatos son atigrados aunque no se le note exacto, tal cual este es un atigrado entre comillas aunque no es un tabi pero es un crema que es un diluido de ese rojo con ojos color cobre así es decime una cosa ¿qué relación tiene el exótico con el persa? porque yo lo veo parecido en cuanto a los ñatos sí, el exótico es el resultado de un programa de cría bien elaborado muy complicado de persa con otros gatos de pelo corto para lograr un persa de pelo corto como objetivo para que la gente pero intervinieron, claro intervinieron otras gatos fueron quitando el pelo largo exactamente fueron incorporando el gen de pelo corto lo más puro es el pelo corto claro, exacto siempre con el biotipo del persa con el biotipo del persa porque en definitiva es un ñatito con una triple arruga prácticamente ¿no es cierto? sí, tienen que ser bien exagerados para que no parezcan un gato cualquiera claro, para que se sepa que esto es un brachicéfalo exactamente o sea, un ñato, ñato, ñato así es en este ñato vamos a entrar en el ranking felino ranking felino de la raza exótico que no quiere decir que no es de aquí ni es de allá sino que es bien de aquí aunque vino de allá usted me entiende señora los trajeron de Estados Unidos inteligencia cuatro patitas recuerde patitas que no tienen uñita porque los gatos retraen las uñitas a la hora de caminar para mantener el filo sociabilidad tenemos cinco patitas de sociabilidad esas cinco patitas lo hacen una de las razas más sociables que existen es muy sociable, sí en el gato es superior al lado del perro gato de adentro vive más que gato de afuera gato castrado vive más que gato entero gracias a Sol y a María Laura por supuesto gracias a Ami Peirano nuestra felinóloga de turno gracias en serio nos zambullimos en nuestro segmento de acuario nadie sabe si los peces piensan si pensaran y pudieran hablar elegirían Shulet el de las clásicas escamitas una fórmula para cada necesidad para que tus peces luzcan saludables y coloridos Shulet el alimento para peces muchos de los peces de la cuenca de Río de la Plata son peces con un gran valor como peces ornamental hay especies de muy lindo colorido y hay especies con comportamientos bien interesantes que hace que muchas personas se dediquen al hobby solamente con peces nacionales Colotrin de laboratorio John Martin es una verdadera revolución en la historia de la artrosis económico y confiable con una fórmula única en el mercado Colotrin Llegó el momento de la despedida yo que le presentamos a Gaturro y Garfield corporizados en esta raza maravillosa que se llama Exótico gracias por escribirnos gracias por llamarnos gracias por entrar a nuestra página web www.drromero dos r juntitas punto com punto ar y quiero mostrarles un póster de la asociación protectora de animales de Saladillo fíjese que claro lo dice castrar es un acto de humanidad porque si no ese animal tiene un destino terrible la responsabilidad y la tenencia responsable en esta imagen que usted está viendo en este momento es verdaderamente maravilloso lo que han logrado mis felicitaciones a la asociación protectora de animales de Saladillo y recuerde pórtese bien sea cada día más animal de la asociación de salada